Siempre han dicho que ser gorda está mal Todos se burlan porque parezco un tamal Un forcejeo a la hora de vestir Y en mi el colesterol no para de subir De burlarte de mi, vives pendiente tú Pues no me importa, yo tengo mucha actitud Si estás gordito, no te indispongas No es barrigas, belleza que sobró Quisiera yoga, que usara geles Quisiera spinning, ya no se me da más Yo me quiero así Belleza por montaña Yo no quiero destruir En el invierno mantenemos el calor Oye mi amigo, ser gordita es lo mejor Ya no hay complejos, bajas, yo no me pondré Después de todo, eso en cuatro no se ve Si vas en carro y no caben todos Tienes ventaja, adelante siempre vas Podemos solas, pues somos fuerte No es difícil Hay más de un viaje a hablar Ya dejé de sufrir No hay que fingir más nada Ya la panza no voy a hundir Ya no se me da más Yo me quiero así Belleza por montaña Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero destruir